A mi negra la quiero y la quiero más que la copisa que llevo en el pie A mi negra la quiero y la quiero más que la copisa que llevo en el pie A mi negra la quiero y la quiero más que la copisa que llevo en el pie A mi negra la quiero y la quiero más que la copisa que llevo en el pie A mi negra la quiero y la quiero más que la copisa que llevo en el pie A mi negra la quiero y la quiero más que la copisa que llevo en el pie A mi negra la quiero y la quiero más que la copisa que llevo en el pie ¡Gracias! 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 ¡ Bendito, me repito! ¡A mi vieja la quiero, la quiero, con la tierra! No cante ahorita, que me hipnobiza, deja tu desespero ¡A la quiero, la quiero, con la tierra! Porque tu nave que tome por las pecavas, con la ropa, a todos los hijos para atrás ¡A la quiero, la quiero, con la tierra! Arriba, zanzara, cabeza, picava, por asuntamente lo quiero ¡A la quiero, la quiero, la quiero, con la tierra! Ya no hay especie, a no le hago la ropa, y tengo que para palma. ¡A la quiero, la quiero, con la tierra! ¡A la biblioteca la quiero, con la tierra! ¡A la lleno, mi fierro, con la tierra! ¡A la dejaré, con la tierra! Una de esa, la quiero, con la tierra! Y eso no es nada por que la drofita, vvas sin pocavarlo Yo tengo loco, yo tengo la chero, la chero, yo tengo la chero Ay, 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 baila conmigo, baila conmigo, la chero mero ¡Vamos! ¡Semi-Quick! ¡Vamos a ver! ¡Cocerrónico de ti! ¡Sala, sal! ¡Cocerrónico de ti! 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 Oye, aquí yo estoy bailando, un poco de callejero. Rafael Antonio Rizzo, Marcina Dizunis. ¡Aplausos, rapaz, la gente! Oye, pero, Dios mío, ¿cómo va? No le hemos dicho lo importante a la gente aquí esta noche. Ya no estoy cansado. El tema de curruché ya lleva cuarta semana. 18 semanas en primer lugar. En la cartelera tradicional. Eso es correcto. Gracias a ustedes. Aunque ya le notamos a la negra... Va a cantar a la negra.